¡Traveleros! Bienvenidos al último vídeo de Ushuaia. En el día de hoy vamos a recorrer algunos lugares que quedan un poquito más alejados de la ciudad. Y comenzamos en el Mirador Garibaldi y ahora estamos a los pies o al lado del lago Faniano. Esta es una excursión muy solicitada en la ciudad y te llevan a los lagos Escondido y Faniano en 4x4. Te hacen un asado, te dejan tiempo para que recorras el lago, algunos andan en kayak. Pero como nosotros el objetivo del día es llegar hasta el Cabo San Pablo, los hicimos por nuestra cuenta, alquilamos un auto y lo vamos a recorrer a nuestro ritmo. A mi entender esta es la mejor opción porque por ejemplo para dos personas esa excursión no salía más caro que alquilar el auto por 3 días. Entonces dijimos, no, alquilemos el auto por 3 días, recorremos por nuestra cuenta y hacemos los puntos de interés que nos gustan, lo que queremos hacer a nuestro ritmo. Así que alquilar el auto en Ushuaia es una muy buena opción. Para contarles un poquito más del tema de precios, este auto por 3 días, muy lindo auto como pueden ver, nos costó 10.500 pesos. La excursión en 4x4 está costando casi 6.000, entonces dos personas gastan más que el alquiler del auto. Si no sabes manejar o te da un poco de miedo manejar en Ushuaia porque tiene muchas pendientes, bueno, quizás lo mejor sea contratar la excursión. Pero, si no tenés problemas, lo ideal es el auto. Bueno, Lago Faniano, grande, es el lago más grande de Tierra del Fuego. El día está un poquito nublado, un poquito llaviznoso, pero se disfruta igual. Miren, miren que belleza. El punto final del recorrido es el Cabo San Pablo. El viaje dura 3 horas aproximadamente, pero con las distintas paradas a los lagos, ese tiempo suele alargarse. El último tramo es Camino de Ripio por Ruta Provincial. Como siempre, te aconsejo que manejes con cuidado y a una velocidad adecuada. Trabeleros, entramos a lo que se llama la Ruta Complementaria A. Esta es una ruta provincial que te lleva a la estancia Ruralito, al Cabo San Pablo, que es donde estamos yendo ahora. El camino es de Ripio, pero parece bastante en buen estado. Otra de las opciones que ustedes tienen en estos caminos, o mejor dicho, en este camino hacia el Cabo San Pablo, es visitar alguna estancia. Hay varias durante todo el recorrido, pero ahora por pandemia están cerrados, así que no las podemos visitar. Ténganlo en cuenta, para más adelante, por ejemplo, acá tenemos la famosa estancia Ruralito. Es muy conocida, te llevan a recorrer el lugar, te muestran cómo viven, incluso hasta te dan el almuerzo. Así que ténganlo en cuenta, es otra muy buena opción. Bueno, traveleros, hemos llegado al Cabo San Pablo. El atractivo más importante de este lugar es el buque, el barco de Esdémona, que encalló hace más de 60 años. Aquí la gente viene a sacarse fotos, así que ahora vamos a dar una vueltita por el lugar. Les cuento un poco más de la historia de este barco. Como que te vas hundiendo acá en la arena, ojo con que vienen. Vienen así medio bien vestidos. Ténganlo en cuenta porque se van a ensuciar. Ténganlo en cuenta. Este buque cayó por primera vez en Mar de Ajó, en la costa atlántica argentina. Lo repararon supuestamente en un par de días, unos cuantos días, pero lo repararon. Y así todo no quedó bien. Entonces volvió a parar en un puerto de Mar del Plata para que lo arregle. No lo arreglaron bien. Siguió camino hacia acá. En el barco decidió encallar a propósito porque sabía que se iba a romper por completo el timón. Y de esa forma salvar la vida de los marineros. Así que bueno, esa es la historia de este barco. Que acá quedó y acá va a quedar eternamente. Ya vamos volviendo. Volvamos al auto. El día se ha puesto violento. Así que al auto y la regreso. Bueno, trabeleros, ya terminamos la ruta hasta Cabo San Pablo. Estamos nuevamente en Ushuaia. Espero que hayan disfrutado el día de hoy. Aunque estuvo lluvioso, el destino estuvo muy muy bueno. Como pueden ver, se está despejando un poco. Espero que en los próximos días, si venís a Ushuaia, te toquen como me tocaron a mí casi todos bonitos. Espero que hayan disfrutado el viaje. Espero que hayan disfrutado toda la Patagonia Argentina. Si no están suscriptos, háganlo. Y si quieren ver el día a día de mis viajes, lo tienen que hacer en Instagram. Porque ahí subo todo el contenido diario. Nos vemos como siempre en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!